El Perú Anaís, Anaís, Palomino Sí, sí, gozar, bailar Sí, con los elegidos de la Jalata 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 ¡Rosa! ¡Baila! ¡Toma! ¡Con Anaís Palomino! ¡Rosa! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Baila! Los elegidos de la jarada, es el arpa de chiquita y el violín sentimental del único ruso. ¡Con Anaís Palomino! ¡Para qué más! ¡Sí, sí! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Elegidamente! ¡Así! ¡Así! ¡Baila! ¡Baila! ¡Allá vamos! ¡Baila Rica de Oropesa! ¡Eremosa tierra del mercurio! ¡Donde se encuentra amor verdadero! ¡Con Anaís Palomino! ¡Con Anaís Palomino! ¡Seguimos haciendo camino! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para ti! ¡Eso sí! ¡Baila! 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 ¡Baila!